Ok, en la cita textual larga vamos a mantener, ¿qué es una cita textual larga? Bueno, primero, estos conceptos. Uno, tiene más de cuatro líneas, ¿verdad? Dijimos, o sea, de cinco y más líneas. Para que tengan así una referencia, es decir, más de cuarenta palabras. Se me unenca. Como para que usted tenga una referencia, les decimos unas cinco líneas, ¿verdad? Y más. Segundo, no se escribe dentro del párrafo que estoy redactando. No puedo escribir eso en un párrafo. Y tercero, no lleva comillas. Ni cambia tipo de letra. Y el espacio se respeta igual que un párrafo común de mi trabajo. Y el espacio es que no va centrado, sino que debo hacer una aclaración. Bueno, hay un bloque, y voy a hacer un pequeño diagrama acá para que puedan distinguirlo. Gracias, en ese caso, por ejemplo, yo estoy iniciando mi texto acá, ¿cierto? Estoy escribiendo. Usualmente tengo sangría a la misma distancia del párrafo y de pronto quiero hacer una cita textual. Entonces, la regla de APA me dice que no la puedo incluir dentro del texto del párrafo porque va a exceder el tamaño del párrafo. Entonces, para que tenga una mejor visión, voy a incluirla dentro. Pero debo hacer aquí una aclaración. Debo correr cinco espacios, ¿de acuerdo? Hacia la derecha e iniciar una cita en bloque. ¿Lo ven? Entonces, voy a suponer que está la cita textual muy larga, pues para que sea apreciada mejor. El margen derecho se mantiene, pero vean ustedes el izquierdo. Debe verse en esta forma. ¿Ok? Entonces, al final, incluyo autor, incluyo año y la página. Esta es la forma en que debo presentar el texto. Puede terminar en una cita textual. Entonces, después de esto, yo debería hacer aquí algún comentario, alguna reflexión y cerrar el párrafo. Les voy a dar una pequeña idea de qué hacer. Cuando nosotros escribimos, cuando nosotros redactamos, para que quiera este documento, ¿verdad? Que necesitemos una tarea, un trabajo, una carta, etcétera. Lo ideal es que, primero, los párrafos no tengan más de siete a diez líneas. Y si usáramos la metáfora del semáforo, que me gusta mucho usarla, diríamos lo siguiente. Estaríamos en una nota roja, ¿verdad? Cuando nuestros párrafos van de diez a más líneas. ¿De acuerdo? Estaríamos en rojo, total. ¿Por qué? Porque ahí indica que hay problemas de redacción, que no somos capaces de sintetizar, que estamos escribiendo textos y no haciendo reflexión del texto. Entonces, denota que no tengo ciertas habilidades comunicativas que esperan de mi trabajo de investigación. ¿Vieron la debilidad? Entonces, tomen eso como clave para que se puedan ayudar y tengan una idea de cómo están trabajando después de hacer sus trabajos. Un párrafo debería tener, digamos, si ustedes tienen de, qué sé yo, tres líneas a siete líneas, ¿verdad? Estamos dentro del límite normal de un párrafo. ¿Ok? Entonces, estamos con los párrafos ideales. Entonces, tomen en cuenta una cita textual corta en un párrafo. ¿Lo ven? Entonces, tiene sentido, ¿verdad? Que tenga menos de cuarenta palabras, ¿cierto? Y que vaya dentro de un párrafo. Pero una cita textual larga ya no tendría sentido incluirlo dentro de un párrafo. ¿Entendieron por qué? ¿Ven? Entonces, vamos nuevamente con la metáfora del semáforo para que quede claro. En rojo, estamos transgrediendo los límites. Entonces, estamos de siete a diez. En una luz verde, vamos de cinco a siete líneas, ¿verdad? Y en tres, o sea, y siete, estamos en amarillo. ¿Qué les parece? Estamos en alerta, cuidado, si excedo, ¿verdad? La velocidad de acá, o el exceso de información, estoy cayendo en un error. Entonces, esto es como clave para ir midiendo cómo vamos redactando y cómo vamos haciendo nuestros textos. Si yo encuentro una introducción de un párrafo completo, toda la página, entonces, por favor, estudiantes, después no manden apelaciones indicando que ustedes escribieron la información ahí, porque entonces hay problemas de redacción y ahí el tutor tiene toda la razón para avalar, ¿verdad? No hay posible apelación. Si estás transgrediendo todas las normas de escritura, todas las habilidades comunicativas que se esperan de un estudiante universitario, no las estamos cumpliendo. Significa que tenemos debilidades y entonces tenemos que tratar de buscar cómo mejorar. Hay textos, hay sitios en web, pueden solicitar talleres, pueden buscar a Magda y pedirles que les den un tallercito, pueden buscar a la cátedra, con mucho gusto preparamos algo, hay libros, se les puede recomendar, hay videos en YouTube una vez, ¿verdad? Tal vez, una escuelita en YouTube, todo es posible. Ustedes tienen elementos al alcance que pueden usar para mejorar su redacción. Y eso es como un pequeño, una pequeña cápsula para que tengan idea más o menos por qué estamos hablando de que las citas sexuales largas deben ir fuera y de lo que llamamos el bloque. Para distinguirla del párrafo que yo estoy redactando. Y vean qué importante, no lleva cursiva, no le cambia el tipo de letra porque ya el solo hecho de transcribirla en bloque hace distinción en el ojo humano. Entonces, puedo distinguir que es un texto distinto al que yo como autor estoy escribiendo. ¿No ven? Por eso no necesitamos comillas, no necesitamos cursiva y solamente respetamos el derecho de autor incluyendo el primer apellido, coma, año, coma y el número de página, como ya lo habíamos explicado. ¿Ok? Muy bien. Listo. Vamos a ver entonces en la siguiente diapositiva. Bueno, mantengámonos en la diapositiva para que vean el ejemplo del que les habíamos hablado. Por favor, vean esa diapositiva. Esta diapositiva, vemos que es una cita textual larga, significa que copié todas las palabras, la puntuación y hasta las faltas ortográficas del autor que encontré. ¿Verdad? Justamente textual, debo respetarlo. ¿Ok? Y voy a incluir, en ese caso, énfasis en el contenido. Me interesó más el contenido del autor y entonces el autor viene a un plano final. ¿Lo vieron ahí? Al final de la cita, incluyo entre paréntesis el apellido, Menea, coma, 1997, en ese caso la referencia, coma y la página. ¿Ok? Vamos a ver la siguiente lámina donde nos indica otro énfasis. Este es un ejemplo de énfasis en el autor. En una investigación puede ser que a mí me interese lo que ha escrito o lo que ha expuesto un autor sobre diferentes temáticas. ¿Qué me interesa? Y entonces voy a darle énfasis, voy a ponerlo primero, vean allá. Venegas, año, entre paréntesis, 1997, considera dos puntos. Sí, se le deja los cinco espacios. Aquí es que yo transcribí, ¿verdad? Por la presentación, la diapositiva, tal vez no se aprecia muy bien. Pero nuevamente, como es larga, le dejamos los cinco espacios, igual al anterior, le dejamos los cinco espacios al margen izquierdo, ¿verdad? Y este, completamos el margen del texto. Entonces ahí me interesa lo que dice Venegas. Y lo redactamos de esta manera hasta el final que dice el número de página. Entonces, volvamos a la anterior. ¿Qué dice el marcador? Ah, sí, perdón. Mario tiene una pregunta. Gracias. Bueno, en este caso, se está poniendo el nombre del autor, el año y la página. Pero es porque estoy tomando la información a la cita de un texto físico, o sea, de un libro. Si fuese el caso de una página de internet que yo consulté. Muy bien. Entonces, mantengamos esta diapositiva. Entonces, aquí incluimos también el autor, que podría ser, ya dijimos, una corporación, un autor específico, el año de la publicación. Pero en el caso de página, usualmente los sitios de internet en los documentos virtuales no tienen página. Lo que APA dice así, exclusivamente, es que yo debo contar el número de párrafos que tiene ese documento. Entonces, cuento, uno, dos, tres, cuatro, hasta encontrar el párrafo que incluye esta información. Ojo, si el párrafo es el número 355, así debo incluirlo según APA. ¿Estamos? Entonces, ¿cómo lo hago? Bueno, voy a escribir una abreviatura de párrafo 35, por ejemplo. La página la desecha y la modifica por esa información cuando se trata de un documento en un sitio web. ¿Verdad? Como una página web. Entonces, incluimos párrafo 35. APA también tiene un símbolo que ustedes lo encuentran en la sección de símbolos, ¿verdad? Más o menos, sobre párrafo. Entonces, incluimos el símbolo y también podemos escribir el número. ¿Ven? Tengo esas dos opciones. Insertan el símbolo y escriben el número, que eso indica párrafo del sitio del documento web. Y de eso les digo así, si él tendría que contar el párrafo y si es el 1557, ese párrafo tiene que incluirlo. No se usan las direcciones electrónicas en esas situaciones. Para eso, las direcciones electrónicas se encuentran en las referencias bibliográficas. Cuando yo, como investigador, veo esto, y conocedor de APA, ya yo sé que debo ir a buscar un sitio electrónico. Y puede ser que me interese más que un libro físico, porque no voy a ir a Venezuela a buscar un libro, ¿verdad? Buscaría la opción más viable, en este caso en Costa Rica, pues el directorio electrónico, por decirlo de esta manera. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Hay otra pregunta? Vean que eso funciona igual para una revista, ¿verdad? Para un folleto. ¿De acuerdo? La demás información la voy a encontrar en las referencias bibliográficas. Aquí no se escribe el título, nunca de un documento, no se escribe el número de revista, solo el año. Dime, Brenda. Si la información se encuentra en varios párrafos, en el caso de internet, ¿cómo lo citaríamos? Tendrías que realizar una cita textual para cada párrafo. ¿Verdad? Y nuevamente, no abusar de las citas. En dado caso, sería más conveniente, entonces, hacer un resumen parafraseado, ¿verdad? Que sería algo similar a lo que hemos visto. Entonces, ustedes igual, si es corta o larga la paráfrasis, van a escribir nada más, según Pérez, 2007, pero no hay año. Ustedes hacen la referencia y al final, en la lista de referencias, ustedes van a incluir todos los datos del autor, el sitio, la página, si es el caso de revistas y capítulos de libros, donde ustedes lo encontraron. En una parafraseada, lo que usted debe hacer, ojo, no es cambiar una palabra por sinónimo, porque eso también es considerado fraude, es copia, y eso podría ser plagio. En el caso de autor, yo leo y resumo, y resumir es con nuestras palabras, y eso es parafrasear. Eso es tanto como cuando usted vaya a hacerme un resumen de lo que ocurrió en el partido X, ¿verdad? Lo que vio en la película el fin de semana, usted no me va a describir todo el texto, y las flores, si los campos, si las imágenes, si los colores. No, usted me dice puntualmente los acontecimientos, hace un extracto de toda la información que su ojo, su oído, ¿verdad? Pudo ver. Entonces, eso es lo mismo que usted hace en un documento como este. Haga un resumen. Y nuevamente, si tenemos dificultades para redactar, no sabemos qué es un resumen, busquemos la información respectiva, busquemos textos, en las bibliotecas hay muchísimos textos sobre redacción, ustedes pueden buscar sobre comunicación escrita para que puedan evidenciar ese, ¿verdad? Desarrollar esas habilidades. ¿Qué es un resumen? ¿Qué es una paráfrasis? Eso es importante, que ustedes también lo dominen. ¿Ok? Muy bien. ¿Otra pregunta, jóvenes? No. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a la siguiente diapositiva, y vamos a hacer un ejercicio. Vamos a ver los ejercicios de la sección. Aquí tenemos en énfasis en el autor. Entonces, habíamos dicho, ¿verdad? Que en esta cita vamos a considerar el autor primero, el año, y al final la página. Porque nos interesa hablar del autor X y lo que él piensa. Y vamos entonces a iniciar con la práctica que ustedes tienen ahí a mano. Nuevamente, si ustedes ven en la página 2, donde indica el ejercicio 2, nos dice aquí una práctica, lea los textos anteriores y elabore una cita parafraseada con énfasis en el contenido del texto A y F. Entonces, vamos a ver el texto A, como ya lo conocemos, ya hicimos una referencia de él. Vamos a hacer una cita parafraseada, y me dice con énfasis en el contenido. Significa que voy a resumir lo que dice la cita que está ahí. Pero voy a hacerlo con contenido. Entonces, no me interesa exactamente decir, en principio, qué es el autor, sino primero el resumen. ¿Me entendieron? Eso es parafraseado el contenido. Entonces, vamos a ver quién lo hace. A la una, a la dos, a las tres, y después esa persona me va a hacer la lectura del resumen, por favor. Gracias. Bien, esperamos entonces que hagan la cita parafraseada, para revisar el ejemplo. Y luego haremos una pequeña pausa de unos 15, 10 minutos, 15 minutos, y regresamos con la última parte del taller. Gracias. 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 Gracias por ver el video. No conozco a la aburrónica correcta, la de Fabio y Berbera, la de todos los días. No, 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 no. No conozco a la aburrónica correcta, la de todos los días. No conozco a la aburrónica correcta. No conozco a la aburrónica correcta, la de todos los días. No conozco a la aburrónica correcta, la de todos los días. No conozco a la aburrónica correcta, la de todos los días. Yo estoy pegado. Recuerden que es una paráctasis y en una paráctasis se deben hacer el resumen del resumen. Entonces, ¿quién le colabora, por favor, para evaluar todos los que tienen, ¿verdad?, juntos? ¿Cuál es el resumen? ¿Quién le quiere decir su resumen, Mario? Tal vez su resumen, por favor. Ah, hiciste una cita textual. Bueno, aprovechemos y veamos cómo lo hizo la cita textual. Bueno, a ver, aquí primero la claremos. ¿Estás haciendo una cita textual larga o corta? Larga. Entonces, no se pone comillas, ¿verdad? Dejamos el espacio, perdón, los cinco espacios en todos, ajá, los cinco espacios en todos, ¿verdad? Lo que hacemos ahí es tomar, digamos, el texto. Nosotros lo redactamos normal, ¿verdad? Ahí lo necesitamos. Copiamos todo. Y luego, ese párrafo, ¿verdad? Nosotros lo vamos a seleccionar y vamos a poner la regla a la vista y lo vamos a correr un centímetro. Esos son esos cinco espacios en los que hablamos. Un centímetro. Entonces, todos quedan ordenados en blog. Eso es cuestión de irlo practicando, ¿verdad? De casa, con el uso de Word. Entonces, simplemente, todo se va a correr un poquito y en el siguiente párrafo, todo normal. Si a la computadora se le ocurre pensar un ratito y sigue publicando la acción, usted va a tener que volver a seleccionar el siguiente párrafo y hacer la corrección de un párrafo, no va a llevar la regla nuevamente al punto de origen, ¿de acuerdo? Entonces, ustedes van a ir practicando con el Word. Salud. Lo otro es, entonces, cómo se diría la cita textual, ¿vale? Entonces, es una cita larga, hemos escrito un párrafo en producción, vamos a la cita larga, con epas dicen... que hiciste en epas? Ah, ok. Entonces empezamos. Entonces, ya, con el Luis, ya, entre las escrituras sociales, las escrituras y las comunidades, las escrituras colectivas, o cualquier otro fenómeno, el fenómeno que se presenta a nadie. Es decir, es algo que recolezcan datos los diversos, los textos, variables, los textos, dimensiones, los componentes del fenómeno administrativo. Ah, es un estudio descriptivo, que se presenta a una serie de situaciones, que se dengue, que se recolezcan los resultados de cada una de ellas. Para mí, valga la importancia que sería el prospectivo. Entonces, hay, y, entonces, Hernández... Bueno, los paréntesis. Los paréntesis, Hernández, el año, y... Sí, tú, lo tomas. Ok, pues muy bien. Ahí sería, paréntesis, Hernández, coma... Sí, tú, lo tomas. Ajá. Eee, 2006. Coba. Y la página, ciento dos, ¿verdad? Siento dos. Muy bien, muy bien. En el caso de Ana, para presentar, ¿sí? ¿También es el texto? ¿Quién es el texto? ¿Quién es el texto? Muy buena pregunta, ¿vieron que bien? Excelente, Katia, efectivamente hay que colocar los tres autores. Apa dice que en la primera cita que nosotros buscamos en nuestro trabajo, si hay seis autores, la primera vez que mencionemos este texto, hay seis autores, entonces vamos a escribir los seis primeros apellidos. Entonces, ¿a quién nos quedaría? Vamos a corregir, ¿vale? Hernández. Hernández Collado. Exactamente. Hernández, coma, Hernández Collado, y Batista, coma, 26, coma, P.102. Y cerramos paréntesis para una cita textual larga, con tres autores, ¿cierto? Ahora, ¿qué hacemos en el caso de una cita para frasear? ¿Alguien la tiene lista? ¿Tú? Ah, le dio pereza a resumir, ¿verdad? ¿Tú? ¿Cómo resumimos? Nos está hablando de ciertas propiedades que caracterizan, dice, a las actividades de personas, grupos comunidades. El propósito acá es que los estudios descriptivos, entonces ustedes pueden hacer una cita para frasear indicando. Los estudios descriptivos no curan el análisis de fenómenos, ¿verdad? De acuerdo con sus dimensiones, componentes y otras variadas. ¿Listo? ¿Listo? ¿Eso es tu resumen? ¿Los escribieron? ¿Se los dicen? Ah, entonces, podríamos decir, vamos a ver, los estudios descriptivos, estos proyectos dicen en el contenido. Entonces, iniciamos el rebrón igual, ¿verdad? En el A. Ok, entonces dice, los estudios descriptivos se refieren al análisis de fenómenos de acuerdo con diferentes conceptos, dimensiones, componentes o variantes. Y ahí terminó la cita, y esa es corta, ¿verdad? Es lo que no se hace tan larga, ¿verdad? Es una parapraseada corta. Entonces, hasta ahí llegó. Después de eso, incluimos, entonces, ¿cómo era la parapraseada? Bueno, aquí se nos olvidó algo. Incluimos, muy énfasis en el contenido, entonces, este paréntesis, agregamos los autores. Hernández, coma, grandes collados, y, baptista, coma, y el año, y ahí terminó. ¿De acuerdo? Entonces, para el ejemplo de una parapraseada, podemos hacer un contenido, y nos des un consejo en una cita corta. ¿Listo? Bueno, entonces, como ustedes han trabajado también, se merecen un pequeño refrigerio. Vamos ahí a hacer una pequeña pausa y le vamos por la última parte del trayecto. Muchas gracias. Acuérdense que una cámara le agrega el promedio de 10 kilos, ¿verdad? ¿Qué? Maravilloso. 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 Vamos a probar Vamos a probar Estamos a pasar a un refrigerio Aquí hay tres copas Para continuar con el taller Se levantan, se tiran un poquito Vamos a tener de 10 a 15 minutos Máximo 15 minutos Si quieren tener el baño Dejamos las cosas aquí Como ven aquí Cada quien se sirve Están los cafés Como ven aquí Vamos a enseñaros Vamos a probar ¿Qué te da la이었a? ¿Qué te da la? Vamos a enseñaros Vamos a enseñaros Gracias. 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 pero él está muy bonito muy claro usted tiene una una destreza que le llega a la persona o sea, aunque uno lo vea callado como que interioriza lo que usted está dejando el conocimiento, uno lo interioriza porque hay personas que pueden hablar mucho y uno se queda así como decir Jesucristo, ¿por qué dijo? y más con esto que el punto que la coma que la textual, que la larga, que la corta uno me pregunta, ¿qué es eso? y usted lo ha ido al menos a mí me quedó porque yo me puse en el papel de escucha de estudiante, digamos y sí me quedó muy claro muy claro porque a veces uno da y yo voy a la teoría y a veces a veces me dicen sí, sí, yo con todo está claro no me dicen nada muy clarito muy clarito porque si usted agarra el libro de Lapa y empieza a leer se le hace a usted pero es que es un panal aquí de mosques yo no sabía lo de la cita larga yo cuando hice mi trabajo de investigación la centré así me la pedía y ahora no hay no es entrada sino hacia la derecha y este ya no antes también los tenía que les cambiáramos la letra ¿verdad? ahora ya va a aparecer pero eso es de que necesitamos dos espacios en todo el trabajo e igual dos espacios que las mismas porque si ustedes quedan igual que el que los ya no necesitamos los espacios ¿verdad? sí, sí sí de ella eliminó los nombres o sea Dios tiene que ser una cosa y cosa que da mucha confusión porque cuántas vargas hay quedan confusión entonces si usted no hizo la reverencia claro usted quedó ¿cuál es ese nombre? es me parece que es triste que si hay dos en el primer periodo se cuida el segundo y se movió el nombre ¿verdad? con ese fin de la vez pues la gente quería le dices igual ya pusimos un ver el negras peris y al otro el negras peris ¿verdad? me dijo pero ¿qué es eso? tiene sus necesidades igual la cita que voy a hacer la cita hay que volver a explicar hay que volver a escribir al doctor yo no estoy como en el socillo ¿verdad? antes le ponía una línea y ahí está todo ahora hay que jugar doctor que en el mismo año hizo la comunicación dos publicaciones entonces ponerle cuál es su nivel a ver pero que tiene más detalle porque yo creo que todo el tiempo a la hora todo el tiempo vosotros me vas a hablar de esa área si esto no está si es para todos porque incluso los funcionarios deberíamos estar llevando eso por lo menos una vez al año para estar actualizando su oportunidad a mí me ha servido mucho porque yo no estoy atendiendo ahora público porque estoy en proceso pero tú le decías atiendo público de 4 a 8 y a veces me preguntan y diré yo estaba diciendo al menos lo de las citas como yo las hice hace 2, 3 años y ahora veo que ya está embarcando más bien al estudiante por eso es que el número debe yo me he aprendido de esas las cosas de la gráfica de gol que cierro de todo entonces siempre me robé un como o sea como dice que es la responsabilidad de que es muy divertida yo recuerdo o hacer la referencia cuando yo lo hacía pero siempre es importante que vaya a consultar porque puede haber cambiado o bien consulte la escuela porque puede hacer que no se puede en la estructura de peso que no se utiliza como en la que estamos usando en la distancia y no en la que estamos usando la opción en ese modo que no se puede hay que eso es muy importante ¿verdad? yo también entonces eso y aquí la ¿sí? ¿sí? Gracias. 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 Cierro, Rosme. Cierro, Rosme. Cierro, Rosme. Tomamos algo, ya nos estiramos un poquito, ¿verdad? Vamos a ir cerrando el taller. ¿Tenemos una base de datos virtual a la cual podemos recurrir y hacer consultas infinitas? Ustedes pueden durar un año y todos los días pueden consultar hasta 15 o más libros diferentes que no se van a volver a repetir durante el año. Entonces, hagamos uso de esa biblioteca. Si tenemos dudas, como dijo el compañero, podemos pedirle a los compañeros de biblioteca que nos den capacitaciones. Ellos realizan capacitaciones en forma individual, donde yo puedo llegar en la computadora y lo hago paso a paso y si comete un error, ahí está la persona para hacerme la indicación. Luego de la amplia y valiosa explicación que nos dio la compañera Rosmeri sobre el uso de APA, vamos a ver la importancia a nivel académico de hacer un buen uso de APA. Así que eso no se nos olvide, porque el no hacerlo de forma correcta tiene sus repercusiones. Nosotros en la UNED, como todo estudiante, tenemos derechos y deberes y tenemos un reglamento general estudiantil. En este reglamento, que está en acceso en la página de la UNED para todos aquellos estudiantes que deseen consultarlo, ¿verdad? En este reglamento nos habla de nuestros derechos como nuestros deberes. Vamos a ver nuestros derechos y nuestros deberes en relación a lo que es el uso adecuado del APA. Y nos dice que un deber del estudiante en el artículo 17, en el inciso B, es observar y mantener la disciplina académica, cumpliendo con los compromisos de estudio, investigación y administrativos que les corresponda como universitarios. Entonces, ¿cuáles son nuestros compromisos? Investigaciones, tareas, exámenes. ¿Y qué pasa cuando realizamos un trabajo de investigación? Necesitamos hacer uso de referencias bibliográficas y si no las aplicamos en una forma correcta, ¿qué implica esto? Una sanción. Ok. Luego nos dice que otro deber en el inciso F, siempre en el artículo 17, es acatar los principios, normas y obligaciones contenidas en el estatuto orgánico. Igual en este reglamento y cualquier otro documento oficial que atañen a la administración de estudiantes. Entonces, no podemos alegar que teníamos desconocimiento, porque es un deber conocer qué dicen los reglamentos. Por eso la importancia de que nosotros sepamos que ante X situación hay un reglamento que nos ampara y hay un reglamento que también nos dice cuáles son nuestros deberes. El artículo 19 del reglamento general estudiantil nos dice que la universidad estatal a distancia ofrecerá con base en criterios académicos y de otras dependencias, información pertinente. Para hacer efectivo este artículo, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos en este momento brindando este tipo de capacitación, la cual ha sido de gran provecho para ustedes, donde estamos trabajando no solamente lo académico, sino diferentes recursos, como lo es la biblioteca, entre otros recursos, que algunos han participado, como son los diferentes talleres del programa de orientación y otros servicios que se brindan. También tenemos el servicio de biblioteca. En el artículo 19 nos dice que el servicio de biblioteca y acceso a equipos de cómputo y conexión a redes en cada centro es uno de nuestros derechos. Entonces, ustedes tienen acceso a la biblioteca. Como dijo el compañero anteriormente, tienen acceso a algunos servicios desde su casa y otros servicios tienen que venir aquí a la biblioteca, pero sepan que está ese recurso muy valioso para ustedes. Y ya muchas veces ya no vamos a tener la excusa de decir, es que la biblioteca estaba cerrada, o es que no sabía dónde consultar una tesis, o es que no tenía una revista científica, porque ahí tenemos esa valiosa información. ¿Cómo hacemos uso de eso? Con las claves que a ustedes se les dieron y que también van a estar colgadas en la página de Onda Unet. El artículo 26 nos dice que existen faltas leves, el 27 nos dice de faltas graves y el 28 nos habla de faltas muy graves. ¿Qué ocurre cuando nosotros cometemos una falta leve? ¿Cuándo cometemos una falta leve? Cuando cometemos plagio en una tarea o en un instrumento corto de evaluación. ¿Qué es plagio en una tarea? Como decía la compañera anteriormente, no indicar que ese párrafo, ese documento, un autor fue quien lo elaboró previo a mi trabajo y que esa es una referencia a la cual yo estoy haciendo uso. ¿Qué dice que es una falta leve? También, no, perdón, la reincidencia de tres faltas leves, ¿a qué nos lleva? A una falta grave. ¿Qué es una falta grave? Dice que es, en el inciso I, cometer plagio en un trabajo de investigación académico. No se encuentran, perdón, cometer plagio en un trabajo de investigación académico. Los trabajos finales de graduación también se contemplan, pero tienen otros reglamentos que los rigen a ellos. La comisión de tres faltas graves en un mismo periodo nos lleva a una falta muy grave. ¿Y qué es una falta muy grave? Dice que tres faltas muy graves en un mismo periodo académico se convierten, perdón, tres faltas graves en un mismo periodo académico se convierten en una falta muy grave. Las faltas leves, ¿qué nos puede dar como resultado una falta leve? Una amonestación escrita que va al expediente de cada uno de nosotros. Y esto va siendo acumulativo, ¿verdad? En el caso del plagio, plagio cuando no hacemos uso adecuado de las estrategias de la APA, ¿verdad? Se nos elimina el valor del trabajo. Si valía 50% ese trabajo, automáticamente nos queda en cero. No es que me van a restar unos puntitos solamente por la falta de la bibliografía o que no cité, me puede quedar en cero. Eso implica la pérdida de un curso en algunos cursos. Una falta grave, dice, que se da la suspensión de dos, de uno o dos periodos académicos según el funcionario competente. Es decir, me pueden expulsar de la universidad uno o dos cuatrimestres, de acuerdo a lo que le establezcan los funcionarios que están a cargo del seguimiento del caso de ustedes. Y en caso de fraude o plagio, se perderá la respectiva materia. Aunque yo me haya sacado 100 en los exámenes y cometí plagio en esa materia, en el trabajo pierdo la materia automáticamente. Además de eso, si pertenezco a alguna comisión, si soy representante, si estoy en un equipo, automáticamente no puedo seguir perteneciendo a esos. Entonces, tengamos cuidado con los tipos de falta que nosotros cometemos. Para el caso del plagio de un trabajo de investigación, se valorará la afectación grave en la integralidad del mismo. Y además que no sea susceptible de corrección académica según lo que la universidad establezca. Es decir, los trabajos de investigación aún así se analizan más cuánta implicación tiene este fraude que nosotros cometimos. Y una falta grave, perdón, una falta muy grave, igual que en las graves, como en las graves, ¿verdad? Se da por plagio hasta la expulsión permanente de la universidad por cuatro años, puede ser hasta máximo. Entonces, tenemos nosotros que tener este cuidado y queda consignado en nuestro expediente. Entonces, como estudiantes tenemos nuestros derechos. Sí, la universidad nos da derechos los cuales a nosotros nos respaldan. Pero también tenemos que conocer cuáles son nuestros deberes y las implicaciones de las acciones que nosotros realizamos. Por eso la importancia de estar formándose continuamente. Este taller, en coordinación con la Escuela de Gramática, perdón, de la Cátedra de Gramática y Literatura, en coordinación con Biblioteca y el Programa de Orientación y Atención Estudiantil, lo hemos brindado a ustedes con la intención de ir formándolos, ir capacitándolos en diferentes áreas donde tenemos debilidades. Como se indicó anteriormente, este es uno de los diferentes servicios que se ofrecen. Si ustedes tienen necesidades, comuníquenos. Nosotros tratamos en la medida de lo posible de hacer los respectivos vínculos para satisfacer las necesidades de ustedes y estamos a las órdenes. Esperando que el taller haya sido de provecho, pasamos a la parte de evaluación. Dentro del folder de ustedes hay una hojita de evaluación del taller. Por favor, les pedimos completarla. Luego, al finalizar, cuando hayamos terminado, la entregamos y les agradecemos la asistencia de ustedes. Muchas gracias. Esto nadie lo va a usar hasta que vemos el taller. ¿El programa? ¿El programa o el nombre de la carrera, la que ustedes acuerden? Sí, los que necesitan el material para pasárselos. yo que voy a estar pasándolos mientras tanto en la llave maya ok, hagamos una cosa voy a agarrar cuatro llaves y después las entrego las entrego ok, son diferentes, la idea es que sean diferentes para que no se nos requiere el video de biblioteca ok Gracias. ¿Estas dos ya están listas? ¿Esta de quién es? ¿Pueden pasarme dos llaves más y más? Un momentito, un momentito, un momentito. ¿Esta de quién es? ¿Cállate igual? Ok, recuerden que es la segunda. Gracias. 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 Gracias.